Nosotros seguimos adelante con el programa y agradeciendo por supuesto a toda la afición que ya está con nosotros. Para todos los que quieren y aman los buenos programas o un buen programa que se llame Entorno. Gracias queridos amigos, gracias amigos de Isla Veracruz que ya nos están recibiendo a través de televisión por cable en vivo en esta mañana. La verdad que apreciamos el trabajo que realiza nuestro compañero Guillermo Hernández Calis y todos los operadores de los sistemas de cable en la región. Enrique Aguilar Advíncula nos saluda, dice a todo el equipo de Entorno aquí desde la Ciudad de México trabajando en este puente de Día de Muertos. El clima excelente para el chocolate caliente y pan de muerto, 14 grados mayormente nublado, el tráfico muy leve en la zona del sur de la ciudad. Panteones de la ciudad y Estado de México comienzan a verse con muchos visitantes. Es información que nos comparte nuestro amigo Enrique Aguilar desde la Ciudad de México. Gracias Enrique, gracias, saludos a toda la familia por allá. Roberto Martínez, ah mi querido amigo Roberto Martínez, excelente inicio de mes, saludos Roberto en Piedras Negras Veracruz. Roberto Aquino también, saludos, excelente inicio de mes, nuestro corresponsal que ya tenemos información de él en un rato más. Bueno, más bien ya viene la información. Comenzamos este bloque con la información de altares. Así se vive la tradición en la zona mazateca de Playa Vicente, Veracruz. Corre video. El día de hoy les voy a platicar cómo nosotros los mazatecos realizamos nuestro altar. Para nosotros, ¿qué es el Día de Muertos? Para nosotros los mazatecos, el Día de Muertos es la llegada de nuestros difuntos. El día que nuestro Señor, nuestro Creador, tiene disponible para ellos, se puede llamar, el día que ellos nos llegan a visitar. También representa la mesa con todas las ofrendas que con mucho cariño hacemos para nuestros difuntos. Estos alimentos, pues, son lo que en vida ellos consumían. Lo que no debe de faltar es la imagen. La corona, el agua bendita, las veladoras, la armazón del altar, el copal. La corona. La corona para nosotros los mazatecos representa el ciclo de vida. Porque se dice que en donde iniciamos, que se puede decir que es el nacimiento y se llega a juntar otra vez con la muerte. Aunque nos encontremos lejos, el día de nuestra muerte, por lo regular, siempre regresamos a nuestro lugar de origen. La imagen representa que Dios está en todas partes. Y ahora que tenemos nuestro altar, pues, con más razón ahí debe de estar. La imagen del difunto, pues, ahí nos recuerda, ¿verdad?, de que le estamos celebrando a él. Aquí en el centro no debe de ir nada. Porque es el camino por donde ellos van pasando. Entonces, si le ponemos algo, pusiéramos algo ahí entre el medio, le estamos obstaculizando su camino. El copal. El copal es para purificar nuestro altar y para darle ese aroma especial también. Los cuatro parros que lleva aquí, los cuatro esquineros, se lo puede llamar, representan los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Para eso son, para eso son, esos cuatro, cuatro esquineros. Y se adornan con las flores de cempasuche y las flores de moco de pavo. Se dice, para nosotros los mazatecos, tenemos la creencia de que, este, la flor de cempasuche, este, nos indica, este, la luz del sol. Por eso ese brillo, ese color también. Los totopos, los totopos. ¿Por qué los totopos? Porque dice que, estas tortillas, como están doraditas, tardan un año en descomponerse. Por eso es que deben de ser totopos. Pues los alimentos, son lo que en vida ellos consumían. Pues bien, ya para terminar, agradezco al ayuntamiento por esta labor, ¿verdad? Ya que nunca se nos había tomado en cuenta. Esto es muy bonito porque se va a difundir. El propósito es más que nada su división. Es el programa Entorno y estamos al aire el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a usted que nos recibe a través de su televisor. Gracias a la señal de televisión por cable de Isla y Rodríguez Clara. Si nos está viendo en vivo y si nos está viendo por la retransmisión a las 4 de la tarde o la repetición, más bien, sí, la repetición a las 4 de la tarde y la retransmisión a las 10 de la noche. También muchísimas gracias. Es un placer saber y contar con grandes amigos que siempre están pendientes del programa. Y por supuesto, si quiere vernos donde quiera y a la hora que quiera, pues hágalo por internet. www.entornotvc.com.mx, nuestro sitio web. Tenemos nuestra página de Facebook, que seguramente es donde nos está viendo en este momento. Es Entorno TBC. Arroba Entorno TBC es la dirección de Twitter, donde nos puede seguir con información que vamos generando durante el día. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube, donde usted puede buscar, búsquenos como Entorno TV Cable, todo así pegado, Entorno TV Cable, y ahí encuentran los programas que se van generando durante estos días. Vámonos con más información. Sigue la información de Playa Vicente, Veracruz, y aquí es ahora el turno de Mateo, no, Mateo todavía no está, de Roberto Aquino. Roberto Aquino desde Playa Vicente nos hizo este reporte. Gracias, Roberto. Aquí está la información. Es cortesía de su restaurante Puerta del Sol. Pues le dimos un pequeño recorrido al Panteón Municipal. Ahorita estamos en el Panteón Ejidal, y pues las familias han acudido como cada año, yo creo que en esta ocasión un poquito ya más, con más afluencia que el año pasado, pues a limpiar las tumbas, a cambiar flores, a tener todo listo para el día primero, del día primero para el dos. Pues que tradicionalmente aquí lo que se hacía en el Panteón era pues bailes de el día dos, se hacía el baile por el día, y habían puestecitos que ofrecían bebidas, bebidas dulces y de las amargas, para que después de venir a ver a los familiares, pasaran a divertirse un poco los vivos. Aquí está don Efren Reyes preparando la tumba para el día dos. ¿Desde qué hora empezó usted a pintar don Efren? Hace con más o menos una media hora, una hora. Una media hora, y es cada año de que usted viene al Panteón a... Sí, es una promesa que hice. Una promesa que hizo usted. Hasta que yo me muero, entonces voy a seguir las tradiciones también. Ok, y el día dos usted viene al Panteón, aquí se la pasa. ¿Cómo vive usted la tradición? Pues está bien. Ojalá que esa tradición nunca se pierda. ¿Viene con la familia o usted solo asiste usted? ¿Cómo está toda la venta, jefa? Pues hay un poquito, de todo un poquito vendemos. Sí, digamos, mucha, mucha no. Ajá. ¿La afluencia ahorita de los clientes, digamos? Pues ahí van todos, todos, de a poquito. Sí, sí. ¿Desde cuándo ya están puestos aquí ustedes? Desde el lunes. ¿Desde lunes y hasta el día dos o todavía? Hasta el lunes no, es exacto. ¿A este lunes? Hasta el lunes no, es exacto. ¿Lunes es día primero el lunes, ah? Sí, todavía vamos a estar. ¿Y les tocó en buena fecha? Porque el lunes es día de plaza, ¿no? Muy bien, sí, sí. Sí, sí. Es donde según aprovechamos, según nosotros. No, pues este, qué bien. ¿Y ustedes elaboran ahora sí que...? Sí, nosotros la hacemos. Es totalmente artesanal. Exactamente, todo hecho a mano. Hecho a mano. Sí. No, qué bueno, qué bueno, jefa. Pues ese es el reporte, amigo Sergio, para el día 2 de noviembre, el día de los fieles difuntos. Hasta luego. Gracias, gracias a nuestro amigo Roberto Aquino de Playa Vicente, Veracruz. Saludamos también a otro de nuestros corresponsales, a Willy Uscanga, el pollo, que ahorita, pues bueno, ahí anda por ahí, este, en Playa Vicente, ya moviéndole duro. Gracias por estar con nosotros, amigos, y gracias por permitirnos presentar nuestro trabajo informativo.